Buenos días, buena vida, buen boxeo y apuro gancho y cross. Hoy queridos amigos tenemos una doble emisión de Gancho y Cross TV respecto a las dos últimas ediciones realizadas en el templo del boxeo porteño en la Federación Argentina de Box con las veladas aficionadas en esta muy buena propuesta llevada a cabo por la propia Federación, la Madre del Boxeo Argentino en conjunto con Teis Sport en su versión plataforma digital, Teis Sport Play que vamos a destacar a dos bojilistas que ya conocíamos sobre todo a uno que es Marco García y luego también a Bum Bum Gómez así que le agradecemos al Centro Empleado de Comercio de Quilmes a Gimnasio José Oriana y a la FAO Pasta La Barca, Panadería y Confitería de la Argentina Restaurante Nuevo Dardo, Club Quilmes Oeste y José Joaquín decíamos que con apenas 16 años el mendocino Marco García está ahora en 64 kilos, en realidad había iniciado en 60 de la provincia de Mendoza nació en Malargo y la patria chica de Juan Carlos Cotón Rebeco volvió a demostrar su podrío, su boxeo pulcro y claro para consagrarse campeón regional acá en Buenos Aires bueno, clasificatorio para torneos argentinos ya tuvo incursión en el combinado nacional confirmó una gratísima impresión que nos había dejado ya hace un año cuando para nosotros fue perjudicado justamente en este mismo sitio la Federación Argentina de Goceo frente a Tayel Chávez, sobrino de la joya que integra la selección argentina hoy él también tiene incursiones en el combinado nacional pero tiene apenas 16 años y 40 peleas de las cuales ha ganado 32, perdido 6 y empatado 2 está muy muy bien formado por su padre Guillermo García y el mendocino nacido en 2001 en esta ocasión realmente lució y le ganó para nosotros los 3 capítulos a Yair Daloi de Morón ambos de Guardia Diestra Juan Solerín del técnico de un Daloi que muy poco pudo hacer frente al lucimiento de un García que en el primer round siendo más bajo y de menor alcance tomó el centro del ring impuso condiciones fue hacia el frente clavó golpes a la cara realmente de 2 y 3 2 y 3 versiones consecutivas mucho más veloz un buen ritmo sabe, tiene un plan de pelea llena la vista con su goceo y lo frustró un tanto a Daloi que quiso revertir las acciones en segundo cuando García lo dejó venir manejando todo desde lo psicológico y lo boxístico dio el paso atrás se plantó de contra y lo volvió a castigar también con directos y con cruzados con partida de derecha y también empezó a incursionar con sus marca en el orillo del boxeo mendocino que son los ganchos a las zonas blandas para frenar el avance del rival para sacarle piernas algún cruzado de izquierda de un buscador serial como Daloi que por algo había llegado hasta esta final pero siempre lo anticipo de esa derecha directa y la excursión con los golpes abajo marcaron la diferencia de García que era el tercero volvió al paso atrás abrió, se alejó, conservó le ha llegado con algún que otro golpe justamente su adversario Daloi algún cruzado de izquierda pero fue muy poco porque García se movió muy bien con sus piernas acompañó los golpes y volvió con las réplicas fue el round de menor dominio sacó menos manos pero alcanzó igual a García para ganar la pelea y ganar también los tres capítulos según nuestra visión le auguramos un muy buen futuro es muy chico 16 años apenas cumplido tiene mucho para decir a los argentinos y mientras no se la cree y lo sigan conduciendo en forma certera haciéndole estar con los pies de la tierra y que se siga forzando va a ir por más realmente tiene mucho como para trascender y después tenemos a Ángel Bumun Gómez el técnico y potente pugilista de San Antonio Areco de 52 kilos gana, luce y gusta en esta ocasión derrotó para nosotros 2-1-1 al zurdo matancero de La Ferrar Lucas Diburrojas llevándose los dos primeros capítulos esto fue en otra velada de Atrevesada en Afab un tiempo atrás con el arbitraje Milano Davida no quisimos dejar pasar la oportunidad de rescatar a este pugilista que es muy veloz que aún siendo de menor talla y menor alcance que su adversario llegó con los golpes directos anticipó velocidad de pierna sobre todo lo clave en el boxeo es tratar de llegar antes que al rival a los cruces y buscar pegar y salir en términos de las situaciones bueno justamente eso hizo él en los dos primeros capítulos solo por ahí llegó con un ascendente el Diburrojas que también tiene lo suyo pero estaba algo frustrado no le encontraba la vuelta cuando iba hacia un cruce y ya no encontraba su contrincante entró y salió decíamos Gómez en el segundo round metió tres golpes por vez combinó abajo realmente fue muy buena exhibición de Gómez el chico de Arecos estancó nuevamente y en el tercero al igual que pasó con García se cansó un poco dio el paso atrás Gómez y dejó que se acercara a su rival que ya ha perdido por perdido lo obligó a ciertos cruces le llegó con algunas que otras izquierdas cruzadas sin embargo pese a contestar Gómez esta round se lo terminamos dando a Rojas por su búsqueda por su entrega por su interesa para no darse por vencido ni a un vencido Rojas empezó a llegar abajo fragoroso entrecambio al final no se quedó con el vuelto justamente Bumbum Gómez pero ha superado una prueba frente a un muy buen pugilista por algo también había llegado a la final el Dibu Rojas y también le auguramos buen futuro a Bumbum Gómez que tendrá que mejorar algunos aspectos sobre todo en el físico para no quedarse justamente sin aire en el tercer capítulo y recibir algunos golpes que no debiese recibir pero está muy bien enseñado también golpea exacto tiene poder de fuego y tiene boxeo así que estos dos pugilistas Marco García en una velada y Ángel Bumbum Gómez fueron quienes nosotros pudimos rescatar como los más destacados de todas las doceanas de combate que hubo en estas dos jornadas de la Federación Argentina tiene boxeo que los invitamos entrando a ganchicloss.com.ar además de ver nuestros comentarios de los dos combates poder ver ambas veladas gracias a TSE 4 Play hemos colocado justamente la TV de TSE 4 Play al pie de nuestro comentario para que ustedes puedan apreciar todas las veladas si no lo pudieron hacer oportunamente le agradecemos al Centro Plano de Comercio de Quilmes al Gimnasio José Irene y a la FAB Pastas la Barca Panadería y Confitería en la Argentina Restaurante Nubodardo Club y Miso Veste y Joya Joaquín nos estamos viendo en cualquier otra ocasión con otra edición de Gancho y Cross TV